¡Hostia, tío! ¡Jimmy Gibbs Jr! ¡Joder! Podía haberme hecho una foto con el coche de Jimmy Gibbs. Con esto me ahorraré alguna bala. ¡Sigamos! ¡Piño, balas explosivas! ¡Van balas explosivas! ¡Sí! ¡Claro! ¡Chochi! ¡Píldoras! ¡No, no, no! ¡Hay un Charger! ¡Atención! ¡Joder! ¡Cuidado! ¡Me cago en todo! ¡A la mierda al rescate! ¿Alguna idea? ¡Me da la sensación de que aquí no nos van a rescatar! ¡Y una mierda! ¡Vaya! ¡A la mierda! ¡A la mierda! no nos salvará. ¿Alguna idea? He pensado... He pensado que el coche de Jimmy Gibbs estará por aquí. Lo buscamos. Repostamos combustible. Y yo mismo conduciré a esta nueva Orleans. Es mejor que mi idea. Quedarnos y morir en el centro. Recordad, no llenar el depósito en las ferias de coches. Tendremos que buscar combustible. En cuanto se abran las puertas, ¡a correr! ¡Vamos a repostar! ¡Lo tengo! ¡De prisa, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bomba casera va! ¡Cojo vomitona! ¡Toma! ¡Me tienes! ¡Quitarlo! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Bueno, eso olvidará un rato! ¡Vamito va! ¡Toma! ¡Toma! ¡Bomba va! ¡Bomba va! ¡Y lo tengo! ¡Cargando! ¡Bomba va! ¡Bomba va! ¡Recarga! ¡Y lo tengo! ¡Toma! ¡Vamos! 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 ¡Faltan cinco más! ¡Recarga! ¡Tenemos armas! ¡Me quedo las pildracks! ¡Ah! ¡Qué bien me has enterado! ¡Recarga! ¡Vamos! ¡No! ¡Den! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Espamilad! ¡Filder Ice! ¡Recarga! ¡Espamilad! ¡Espamilad! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Marchando bomba! ¡Cojo bomba casera! ¡Cargando! ¡Recarga! ¡Coged un arma a todos! ¡Lo tengo! ¡Granada! ¡Toma! ¡Entra en el depósito! ¡Entra en el depósito! ¡Attento! ¡No! ¡Recarga! 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 ¡Me curaré! ¡Me curaré! ¡Ocho mejor! ¡Lo tengo! ¡Espamilad! ¡Como! ¡Espamilad! 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 ¡Venga! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Tres más! ¡A carga! ¡Preparado! Cojo el botiquín. ¡Cargando! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Cargando! ¡Lo saco! ¡Estoy cargando! ¡Me curo! ¡Bueno! ¡Toma! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Solo dos más! ¡Vamos! ¡Molotrug! ¡Cargando! ¡Lo tengo! ¡La carga! ¡Cargando! ¡Vamos! ¡Más gasota en el depósito! ¡Kumbo! ¡Namás! ¡Sí se acabó! ¡Sépera! ¡Sí! 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 Voy a cargar ¡Lo tengo! ¡Al coche! ¡Al coche! ¡Moveos, moveos! ¡Moveos, moveos!